El alcalde y gremios de educación logran importantes recursos en el ministerio para cancelar previsiones atrasadas y otros servicios. El alcalde Ángel Bozán llegó en la mañana de este jueves junto a los gremios de los profesores para buscar soluciones a los pagos previsionales de los trabajadores de la educación. Y lo hizo en agitadas y largas reuniones junto al equipo técnico del ministro Nicolás Eizaguirre. Tras largas conversaciones, que incluso contuvieron reuniones en días anteriores junto a la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, la buena noticia para el sector educacional de la comuna llegó a eso de las 5 de la tarde en que la Dirección de Planificación y Presupuesto del Ministerio entregó el documento firmado para resolver el conflicto educacional en la comuna de Wynn y que mantiene paralizados a los profesores y asistentes de la educación. Nosotros, se acordó en la mañana, los 700 y tantos, 18 millones de pesos, que están disponibles. Nosotros tenemos que mandar los certificados de deuda a ellos para que ellos cancelen el tema. Y esto va a permitir después liberar las subvenciones retenidas que nosotros estimamos por 600, por lo cual, en un proceso de tiempo de cuánto, un mes, dos meses, o lo que nosotros nos demoremos. Bueno, tendrá que tener que ver con la capacidad para levantar la información y va a tener que ver con los convenios. Sí, de ese orden de tiempo estamos hablando. Esto nos permite respirar bastante bien, si es que todos los recursos se traspasan en los próximos meses para poder ver el tema. No sé, Presidenta. No. Bueno, yo digo una pura cosa. Si estos recursos no llegan en un tiempo prudente, los tendrán aquí otra vez. Y esa vez no vamos a hacer tan poquito, vamos a hacer muchos más. El alcalde Bozán valoró la disposición del Ministerio de Educación de traspasar 718 millones de pesos con el fin de pagar deudas previsionales, y que una vez acontecido esto, además se liberarán las retenciones de subvención correspondiente al no pago de previsión acumuladas a la fecha. Bueno, en primer lugar creo que es muy importante esta respuesta que nos ha dado el Ministerio de Educación y nos la ha dado por escrito, que es lo más fundamental. Y aquí está esta respuesta por escrito con la firma de la autoridad correspondiente, que es el jefe de la Dirección de Planificación y Presupuesto, que es la unidad que va a dirigir esto para poder resolver el problema. Esto es un muy buen inicio y estoy confiado de que con este anuncio que en la mesa también participó el Colegio de Profesores, el sindicato, y sobre todo participó el Sindicato de Asistentes de la Educación en construir esta solución que nos destina 718 millones de pesos a la comuna de Wynn y nosotros vamos a tener que mandar los certificados de las deudas al Ministerio y con eso el Ministerio va a pagar a todas las instituciones que le debemos estos recursos y así poder ir poniendo al día el pago previsional de todos nuestros trabajadores. Y luego de que eso ocurre, se va a permitir que se liberen las subvenciones retenidas que nosotros estimamos en 600 millones de pesos. Por lo tanto, esta solución nos permite más de 1.300 millones de pesos, los cuales se van a destinar fundamentalmente a pagar deuda con los trabajadores, deuda de previsión que ascienden en estos momentos según nuestros cálculos a 700 millones, deudas de COPEUS que ascienden a 400 millones y deuda de cajas de compensación que llegan a cerca de 1.000 millones. Vamos a negociar con estas instituciones también para que no nos cobren multa e intereses. De esta forma, prácticamente en esta primera etapa, vamos a poder resolver buena parte de las deudas y poder, por así decirlo, darle funcionalidad sin mayores dificultades a los próximos meses y todo este año para esperar el año 2015, donde el Ministerio anuncia importantes recursos para este tipo de situaciones y además para el fortalecimiento de la educación pública. Así que nos vamos contentos. Esta es una solución que se construyó con la reacción de todos los organismos de la educación de Wynn, tanto de los empleadores como de los trabajadores que estaban afectados por este sistema de financiamiento de la educación. Me ha acompañado aquí el equipo técnico el día lunes, el día martes, luego invité a los gremios, vino y nos acompañaron algunos profesores, pero aquí estuvo muy decididamente respaldando el sindicato de asistentes de la educación. Hoy día también hemos vuelto nuevamente a reunión y en la mesa que nosotros invitamos también estuvo el colegio de profesores y el sindicato de profesionales. Yo espero que con esto, en las próximas horas, en este instante, debería estar resolviéndose el término del paro por parte de los profesores y no sé qué dicen los asistentes de la educación. Cristian Cartagena, presidente del Colegio de Profesores de Wynn, indicó que se van contentos con las medidas adoptadas por el Ministerio y esperaba que las bases puedan deponer el paro. Sí, bueno, obviamente uno se va más tranquilo, se va con la confianza de que se avanza, de que lo urgente va a ser tratado, que eran recursos que estaban trabados acá en el Ministerio y esos recursos van a dar un alivio y van a permitir destrabar otros recursos. Las deudas hacia los trabajadores, hacia los profesores son una cosa real, los malos momentos, los malos ratos es algo real y hoy día los recursos estaban acá y había que venir con mucho esfuerzo, con mucha unidad, como lo hicimos en la comuna, los distintos gremios y sindicatos y también con generosidad, reconocer los distintos aportes de autoridades, hay que decirlo, de nosotros como gremios y sindicatos y por cierto de las bases. Yo creo que fue un paso importante que no soluciona el problema de fondo, el problema de fondo es el financiamiento que tiene el sistema de educación municipal, la desigualdad que provoca y de eso se avanzó también en propuestas de ley, que son a mediano plazo para el próximo año. Y el tema de fondo es la desmunicipalización y en eso también se entregaron algunas luces y nosotros como colegio de profesores de WIM y como estructura a nivel nacional estamos lanzando hace mucho tiempo esta propuesta que hoy día con este gobierno, con las movilizaciones que se organizaron desde el 2011 en adelante, tiene más eco. Y yo creo que por WIM, por lo que estudiamos en los colegios del Estado, hoy día municipales, es una señal positiva lo logrado hoy día. Mira, nosotros ahora tenemos más tarde una asamblea y estamos con toda la disposición de que se normalice lo más rápido posible, pero eso lo vamos a ver en una asamblea. Hay toda la voluntad, ya la autoridad de la corporación, don Cristian Bello, había manifestado en la misma mesa, frente a la gente del Ministerio, toda la disponibilidad. Entendemos que la dirección provincial también así lo tiene. De parte de los profesores, toda la voluntad, toda la voluntad de volver y yo creo que sí, que va a primar en este caso la normalización de las clases. Rosa Molina, presidenta de los no docentes de la educación, agradeció la disposición del alcalde y estar presente en todas las reuniones sostenidas durante la semana y no bajar los brazos hasta lograr buenos resultados para los trabajadores de la educación de Buin. Yo estoy aquí apoyando a don Ángel Bozán como el alcalde de Buin, pero en especial para que se solucionara el problema de platas y pudieran pagar todas las deudas que tenían con los trabajadores de la corporación. Y así, dejar claro que nunca el municipio hizo mal uso de las platas, como hay muchas personas que hablan y lo dicen por la radio. Yo siempre voy a estar tequente en el municipio apoyándolo cuando y siempre sea a beneficio de los trabajadores y de la gente que ellos tienen que representar. Por lo tanto, me voy muy satisfecha. Y también digo una cosa, gracias, presidenta Bachelet, por tener esa gente que usted puso ahí para que ellos puedan solucionar los problemas. Yo no es que esté contra ellos, pero ellos tienen que responder ante estos problemas que hay en las comunas. Y por favor, le hago un llamado a todos los profesores, que no los hagamos los desunidos porque duele mucho estar uno en un bando, en el otro cuando dentro de los colegios estamos todos juntos. Y a nosotros lo que nos interesa es estar juntos porque la materia prima de nosotros son los niños. Si no hay niños, no hay plata, no hay subvención. Así que, por lo tanto, profesores, estén tranquilos porque esto ya se terminó y ustedes tienen que no estar esperando que los demás le digan cosas. Cada uno tiene que pensar por sí solo porque a nosotros nadie los manda. Somos libres y somos democráticos. Muchas gracias. En las reuniones también estuvo el concejal Hernán Enríquez, quien luego de conocer la buena noticia de estos importantes recursos para WIN, señaló que si bien no se pagará el 100% de las deudas, es un gran avance el que se está realizando por parte del Ministerio de Educación. Sí, mira, la verdad la cosa que yo me siento satisfecho de haber concurrido estos días acá en el Ministerio porque la verdad la cosa que en el día de hoy se notó es que se hizo fuerza a nivel de la unidad educativa. Yo creo que eso es lo principal con los distintos organismos de la educación de WIN. Y yo me doy satisfecho porque esto realmente es un triunfo que, si no de 100%, pero sí es un gran avance. Y yo creo que esto es muy beneficioso especialmente para la comuna de WIN. Yo en esto quiero manifestar que los apoderados, los alumnos, se deben sentir más o menos satisfechos porque ellos, con este acuerdo que se llegó en el día de hoy, se van a poder reincorporar a clase, que es lo que esperamos que también los profesores lo entiendan así. Y poder, con el tiempo, poder solucionar el problema que ellos tienen. Yo lo entiendo cuando se les pagó el 50%, la inquietud de los hogares que muchas veces tienen compromisos que hay que pagar a fin de mes, pero también nosotros necesitamos que también ellos nos entiendan y nos comprendan porque, si bien es cierto, el alcalde traspasó 208 millones de pesos que son municipales, que también eso es un gran recurso económico que se está entregando a nivel de la municipalidad para haber cumplido el compromiso que se tenía para haber pagado el resto del 50% en su oportunidad. Y eso también es un sacrificio que se hace, que también es en desmero de lo que nos puede suceder más adelante con los funcionarios municipales. También el consejero regional, Marcos Aránguiz, se mostró satisfecho por las medidas adoptadas por el Ministerio, ya que se escuchó al sector educacional de la comuna de Buin. Bueno, muy contento, puesto que con esto se inicia la reforma educacional. A partir de nuestro trabajo, de lo árduo que hemos sido en estar aquí, la perseverancia, hemos logrado esta iniciativa, que como lo han manifestado los técnicos del Ministerio, es el inicio y la fórmula de la solución para muchos colegios que se encuentran en la misma situación. Eso es lo relevante. No solamente se va a haber beneficiado Buin, sino que muchas comunas que están en la misma situación, que tienen retenido sus pagos por previsión, seguro, y todo lo que significa para una familia no poder endeudarse, no poder obtener crédito, estar en DICOM. Así que creo que esta etapa da inicio a esta reforma educacional que va a permitir desentrabar todos los problemas que tienen los profesores y qué importante que se inicie eso. Y por sobre todo, que todos estos niños de nuestra comuna, los niños, las niñas, los jóvenes, vuelvan a tener clases de manera normal. Va a permitir que el municipio logre traspasar estos recursos y además que con el apoyo del Ministerio, el apoyo técnico del Ministerio, lograr mayores recursos para así lograr sacar a este enfermo que está en la unidad de cuidado intensivo y lograr mejorar la educación en Buin en beneficio por sobre todo de los niños, niñas y jóvenes que asisten a nuestras escuelas públicas. El Ministerio de Educación y el Alcalde esperan que después de estos anuncios realizados al sector educacional de Buin, se deponga el paro de los trabajadores de la educación y se reinicien las clases este viernes en todos los colegios municipales de Buin. ¡Gracias!